Ahora todo es al revés. Siento que el mundo real es allá afuera. Y este es el sueño. No puedo creer que solo han pasado tres meses. Apenas sí recuerdo mi vieja vida. Ni siquiera sé quién soy. Entré al ejército por el reto. Para sobrevivir a los golpes de la vida. Me dije a mí mismo que podía superar cualquier prueba. Pero tarde o temprano, siempre tienes que despertar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jay, Jay! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.